Transarrieros Transarrieros nació como empresa habilitada para el transporte especial terrestre automotor mediante resolución 111 de agosto de 2001, creada y fundada en la zona industrial de Mamonal, específicamente en la zona franca de Cartagena, al lado del corregimiento de Pasacaballos. Fue una idea de unos visionarios que vieron en el transporte especial una oportunidad de crecer y lo concretaron de manera seria, responsable y con logros muy positivos. Llegué a Transarrieros en julio 4 del 2008, me inicié como conductor. En el cargo de conductor estuve aproximadamente de 2 a 3 años cumpliendo con las labores de la empresa, lo pedido y se me dio la oportunidad para la coordinación. En el cargo llevo 6 años, gracias a Dios, cumpliendo 7 ahorita. Y pues adquirí este proyecto, gracias a Dios, con ayuda de la empresa. Adquirí lo del vehículo, la empresa me dio la oportunidad de tener primero la camioneta, pues porque mi trabajo se desempeña en Mamonal para estar con el transporte, y de venida, y facilitar el movimiento. Hice los 2 años de estudio en logística y transporte. Eso me ha ayudado bastante para el mayor conocimiento de lo que estoy laborando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy desempeñando en la empresa. En ese mismo tiempo, la empresa me dio la oportunidad de remodelar la casa con un préstamo en una corporación bancaria, pues me dieron la oportunidad también de obtener la buceta. La vida me cambió porque los ingresos aumentaron. Me siento satisfecho y complacido porque la empresa me ha apoyado y me ha dado la oportunidad de obtener lo de la camioneta, lo de mi casa y lo del VI, la buceta. Ha sido un trabajo bastante duro, pues porque no ha sido fácil, pero gracias a Dios se ha visto el trabajo y se ha obtenido lo que ustedes están viendo. El proyecto se desarrolló con éxito prestando variados servicios, especialmente dirigido a la empresa para la que sus fundadores laboraban. A raíz del crecimiento y el desarrollo de la zona industrial, el transporte fue marcando un hito muy importante para el buen desempeño y desarrollo de las empresas. Lo que exigió que surgieran empresas que marcaran como prioridad un servicio calificado que respondiera al acelerado crecimiento de la industria. En el 2008, Transarrieros fue adquirida por un equipo de amigos visionarios que le apostaron a este proyecto motivados por un gran aprendizaje y experiencia adquirida en poco tiempo en la empresa Copetrol y otras compañías de la zona industrial de Cartagena. Se inició el 2 de julio de 2008 con los recursos y condiciones de entonces, que eran muy pocos, pero con lo más valioso, un equipo humano dispuesto y a toda prueba. En mayo, seis años, ingresé a la empresa, el cual hemos tenido un grandísimo apoyo, mejorando la calidad de vida de mi familia y, lógico, la mía. Y obteniendo primero, hace más de dos años, una van, por ahí enseguida nos metimos en un proyecto de vivienda, el cual estamos pagando y gracias a Dios a partir de septiembre del 2014 tuvimos la oportunidad de meternos en este hermoso bus, gracias a mi Diosito primero que todo y a la empresa donde estoy laborando, por ese apoyo incondicional que nos ha brindado. Contamos para iniciar con muy pocos vehículos y unas instalaciones muy pequeñas, pero impregnadas de una gran energía positiva. Fue así como diseñamos una propuesta comercial que fue entregada a varias empresas de la zona industrial de Mamonal con la fortuna de que algunas nos acogieran de inmediato. Nuestro proyecto estratégico fue fundamentado siempre en valores y principios inviolables y arraigados en lo más profundo de nuestro ser institucional. Honestidad, respeto, servicio, lealtad, seguridad, compromiso. Ello nos condujo a definir de manera muy acertada nuestra visión y misión que marcarían el camino a la definición y concreción de unas políticas de crecimiento, desarrollo e implementación de nuestro servicio y política de calidad basada en el profesionalismo del talento humano. Con base en lo construido y teniendo una muy buena demanda y gran aceptación en el medio, nuestro proyecto se ha ido manteniendo en el corazón del pueblo cartagenero y de toda la región caribe. Amamos Cartagena y desde este hermoso paraíso proponemos una empresa con calidad humana, sentido social y queremos ser un ejemplo de crecimiento empresarial y social basado en el respeto, el amor, la convivencia, la solidaridad y apoyándonos mutuamente para el crecimiento de todos los que integramos la gran familia Trasarrieros, una empresa de todos y para todos. Anteriormente cuando yo ingresé a la empresa pues tenía una pieza en la parte de atrás de la casa, la casa no estaba hecha de dos pisos, era una casa sencilla, yo vivía en la parte de atrás de una pieza con mis cuatro hijos y mi esposa. Entré al proyecto pues porque mis hermanas pues nos reunimos para hacer la amplificación de la casa, hicimos la construcción del apartamento y poco a poco pues he venido remodelándolo gracias al esfuerzo, al trabajo que he tenido en Trasarrieros y más que todo por la modalidad que se está implementando ahora en la empresa que es sobre el 10% de comisión sobre los viajes que uno consiga, los contratos que uno consiga por aparte. Es una estrategia muy buena, buena para nosotros, nos ayuda mucho en nuestro salario y en los proyectos que tenemos más adelante. En estos momentos pues si usted se da cuenta pues me falta todavía un poquitico. Estoy esperando pues con la ayuda de Dios y nuevamente el apoyo de la empresa seguir avanzando en ellos. Tenemos una empresa que piensa mucho en nosotros y sí se puede, sí se puede porque contamos con ella para lo que es el crecimiento personal, familiar, todos los proyectos que nosotros tengamos en la vida, Trasarrieros no los cumple. Compromiso con la formación y capacitación de conductores y todos los actores de la vía. Construyendo empresa entre todos y para todos. Todos unidos, creciendo.